El reino de Dios Él dice, sucederá el reino de Dios como en tiempo de Noé. Cada quien hacía lo que le parecía mejor. Pero cuando llegó el diluvio y cerró las puertas del arca, Noé, entonces decían, empezaron a correr, empezaron a pedir ayuda. Y dice, cuidado con esto. Por eso compara también en tiempo de Lot comían y bebían. Pero de igual modo fueron rescatados, fueron salvados, no todos, sino los que estaban predispuestos y preparados, los que hacían caso. Hermanas y hermanos, seguimos, como decía, en la misma línea de meditación. Prepararnos para no dejarnos sorprender, prepararnos para no ser aquel dejado, sino el que se acoge, el que no se deja sorprender, el que entre en el reino de Dios, el que se ha tomado en cuenta porque está preparado y vive la gracia de Dios día a día. Y no aquel dejado que hace lo que quiere, hace otras cosas, se preocupa en otras cosas, en vez de preocuparse en la gracia, en el amor de Dios. Y de ese modo no se prepara. Puede ser negocios, no sé, puede ser viajes, puede ser fiestas que pueden desorientarnos. Y esto es Jesús que no quiere, dice, prepárense, ustedes estén listos. Estamos invitados entonces a prepararnos y a mantenernos en la gracia de Dios para no quedarnos afuera del reino. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los acompañe, los protege. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.